Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Hola, bienvenidos al sorteo 6834, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy jueves 21 de abril, nos acompañan los delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca, en funcionamiento las baloteras. Y recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional y en el departamento del Cauca en acertemos y juguemos. Lotería del Cauca es tu estrella de la suerte y ahora conozcamos el resultado para el Samán de la Suerte. Gana el número 6197, lo verificamos juntos, ganador el número 61976197, número ganador delegado, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades y recuerda que si quieres ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.